Hola a todos y todas, hoy os traigo un haul de libros y de revistas, voy a empezar por un libro que he comprado me habían dado un descuento en AcNac, con lo cual me acerqué a ver que podía comprar y me compré este libro de Stephen King que dice Todo oscuro sin estrellas de la editorial de Bolsillo, es un bestseller que tiene tres historias si no me equivoco tres o cuatro, es 1922, camionero grande, una extensión justa y un buen matrimonio y me costó 9,95 que con el descuento se me quedó en 4,95 con lo cual está genial bueno os enseño un par de cositas o tres que me he comprado de libros y revistas lo primero que deciros es que me compré este libro que es Tras la huella de un hombre de Dios de Javier Pavoneira, lo podéis ver ahí arriba, es del editorial Nuevos Escritores, creo que se ve bien ahí viene con explicaciones al principio y fotos al final y bueno esto estaba de oferta y me costó el libro 2 euros solamente todavía no lo leí pero bueno tiene buena pinta luego me compré una revista que se llama La aventura de la historia podéis ver ahí que trae de la época de Hitler, las últimas horas de Mussolini y Hitler el suplicio de los dioses y demás y lo compré sobre todo porque venía con esta película de Leonardo DiCaprio que a mí es uno de mis actores favoritos y la había visto hace tiempo y me había encantado y venía la revista y el DVD por 8,95 y luego también me compré la revista de Más Allá que como no ha tocado la Semana Santa entonces traen un dosier de Existió Jesús además de toda esa portada que podéis ver es el número 314 del año 26 y vale 4,50 esta revista y bueno hasta aquí el vídeo de holder de libros en revistas porque quiero subirlo pronto por si acaso queréis comprar alguna revista como siempre espero que os haya gustado le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias!